Miles de toneladas quedaron en las calles, una situación que obligó a la municipalidad de Santiago a poder cubrir y poder sacar todo esto que quedó en la Alameda. Y también acusan a la empresa Entel, organizadora de este evento, de no cumplir con ese objetivo de retirar la basura una vez que haya terminado este espectáculo. Conversamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, quien se encuentra muy molesta por esta situación. Escuchemos sus palabras con respecto a esta situación. Aquí lamentablemente yo fui informada a las 8 de la mañana por el director de aseo municipal que la empresa contratada por Entel para hacerse cargo del aseo había hecho abandono de las labores y no iba a realizar lo que tenía comprometido, que era la limpieza de todo el sector del evento. Por esa razón, desde ese horario los servicios municipales asumieron esta tarea que estaba entregada, externalizada a un privado y están llevando adelante el trabajo de aseo en todo el sector que, como usted recordaba, genera una gran basura. Porque hay una afluencia de público muy importante y la gente celebra más tirando chaya, así que obviamente el lugar queda muy sucio. Y está hoy día siendo realizada esta tarea por parte de los equipos municipales que no estaba previsto que así fuera. Es una empresa privada la que tenía la responsabilidad.